Es el territorio estadounidense más decisivo en la carrera por la Casa Blanca. Pensilvania, estado ubicado al noreste de Estados Unidos, entregará 19 de los 270 votos del colegio electoral que necesitan los candidatos para convertirse en el próximo presidente o presidenta de la nación norteamericana. Por ello, tanto Kamala Harris como Donald Trump han intensificado sus esfuerzos para seducir a los votantes en esta parte del país, una realidad para los seguidores de la demócrata y el republicano. Esto nos pone en el escenario mundial la noche anterior de las elecciones. Todo el país estará pendiente de Pensilvania, Pittsburgh, Pensilvania. Los tenemos a ambos al mismo tiempo, en el mismo estado, en la misma ciudad. El ganador se lo va a llevar todo. Eso es todo. El ganador se lo va a llevar todo. Para otros votantes, no hay forma de escapar de la presión política actual. Sí, es abrumador, sin duda. Siento que hay tantos anuncios emergentes y comerciales en la televisión y en las vallas publicitarias, aunque vote hace semanas, ya sabes, todavía no hay forma de escapar de ello. Junto a Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona conforman los estados péndulo de estas elecciones. Analistas electorales estadounidenses no partidarios preven que Harris necesitaría ganar 45 votos electorales, además de los que provienen de los estados en los que se espera una victoria fácil, mientras que Trump necesitaría 51. Una intensa contienda con resultados inesperados de principio a fin.